Continuamos. Inicio Piltrafa, exorcista. ¡Wow, ninja! Me va a pegar un infarto con susto. Pero bueno, no podemos exorcizar porque no tengo los objetos. Soy pobre, ¿ok? Soy pobre. Así que vamos a agarrar esto. Vamos a ir con esto. Vamos a llevar la luz. Bien, voy a subir un poco el volumen. Que me parece que es el peor error que puedo estar cometiendo, pero bueno. Recuerden que tenemos a nuestra cucaracha intuitiva que nos ayuda a, nada, a tener pesadillas de noche, evidentemente, porque no le vi más que interacciones graciosas a la cucaracha hasta este momento. ¿Dónde estás? Pega un cagazo. Tenemos un 3. Señores, señores, tenemos un 3. La pregunta es, ¿está en el pasillo? ¡Magna! ¡Magna! No me hacía absolutamente nada. Eh... ¡Está madre! Eh... ¿Dónde estás? No, 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 no. ¡Victoria! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Carajo! ¡Dónde estoy! ¡Carajo! ¡Verga! ¡No, no, no! ¡Acá no me puedo! ¡No, no podés! ¡Acá no! ¿Cuatro? Tiene... OMF cuatro. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Acá! ¡Ok, bien! ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás acá, amigo? O sea... ¡Dame bola, compañero! ¡Vamos! Bueno, a ver... No me está dando mucha pelota, lo que voy a hacer... Lo que voy a dejar... Voy a dejar esto acá. Eh... Me voy a llevar esto. ¡Uy! No le copa nada. Ah, está acá afuera ahora. Vamos a buscar el atril. Vamos a buscar... Vamos a buscar el resto de los misterios que tengo. Está tirando muchas cosas. Voy a buscar plasma, voy a buscar huellas. Así que voy a... Entro a vos. ¡Sac! Le clavo el atril en la... En la... En la... En la frente del fantasma. Que me dibuje arte. Que haga algo hermoso que yo después pueda utilizar en su contra. O vender. Y listo. Te voy a dejar un atril. Vos... Tranquil... Sin presión. Cuando vos quieras. Vos lo consigues necesario. Y te sientas cómodo, en confianza. Pinta. Hasta entonces no hace falta. Eh... Oh. Oh. Estaba por acá recién. ¿Dónde estás? No será que está en el pasillo este fantasma, ¿no? No. ¿O sí? Este fantasma tiene muchísimo pasillo. Muchísimo pasillo. No sé. No sé. Me da la sensación que acá estoy perdiendo el tiempo. Voy a volver. Voy a buscar más boludeces. Ya está. Aprovechemos el tiempo que tenemos que es poco, ¿ok? Está todo hecho mierda acá. Temperaturas bajo cero. Señores, temperaturas bajo cero. Provivencia. Eh... Cotu, cotu, cotu. Ah. Ah. Yo pedí una... No, 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 no. Se pudre todo. Pará, pará, pará. Ok, ok. Eh... Primero lo primero. Primero lo primero. Apágate. ¿Huellas? ¿Huellas? ¿No hay huellas? ¿En serio? Nah, pará. ¿Hiciste todo eso y no hay huellas? No. Sí. No hay huellas. En efecto. Bueno, ok. Entonces no voy a buscar más huellas del pedo. Ahora sí. Vení. Vos estás por acá. ¿Dónde tengo el spirit box? Acá. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Dijo behind you. Como está atrás mío. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué es tu nombre? Ni pelota. Ok. Nos vimos. Nos vimos. Nos vimos. Nos vimos. No hay huellas. No está dibujando. Eh... Me falta esto y esto. No puedo agarrar este. MF nunca subió de 5. Discúlpeme que le diga. MF nunca subió. Huellas no encontré. El lienzo brilla por la ausencia. Eh... Spirit box no hace nada. Es uno de estos cuatro. Pero MF no vi nada. Y huellas tampoco. ¿Qué es? ¿Cuánta sanidad tengo? ¡Oh! Estoy hecho mierda. Eh... Me la juego la última vez. Y si no, lo adivino. Es lo que queda. Me lo juego y lo adivino. Creo que a partir de 50 ya puede hacer cacería. ¿Qué significa eso filtrar? ¿Cómo? ¡Pierda! Pero... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Dale. ¿Me vas a decir que empezó la cacería estando abajo mío? O sea, me spawneó en los pies y empezó la cacería. No, no te lo creo. No, no, no. Yo uno más juegos. No, 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 no. No, no. Injusticia. Injusticia. Es todo lo que voy a decir al respecto. Dime un signo. ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Quieres jugar? No, ni pelota. Bien. Bien, lo que tenemos por ahora es un MF-5. ¿No? Todo se fue al diablo. Todo lo que posee se puede ir al diablo, se fue al diablo. Estás jugando con las luces. Para mí hay huellas, eh. ¡Verga! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pelota. Che, muchas mierdas están pasando juntas, eh. Es mucha mierda junta. No, 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 no sé. Me cuesta, me cuesta. Tenemos... Siempre tenemos una sola. Bueno, me salvó la última vez el tema de las temperaturas bajo cero. Pero tuve que llegar hasta 51 de sanidad. O sea, ya estaba muerto, básicamente. Bien, a vos no te necesito más, creo. A vos ya te... Te voy a hacer cosas. Está en el pasillo, me da la sensación. A vos y a vos te necesito. Ah, bueno, dije huellas. Bien. Y vos no sé qué mierdas haces, la verdad. Así que, nada. Te voy a tirar por ahí y... Nada, sé libre. Haz lo tuyo. Que creo que ni vos sabés qué hacer, pero bueno. A ver, con un poco de suerte... Me viene... Me viene jugando mucho en... ¡El corajo! ¡Tomi! Rompé la cabeza, Tommy. Están pasando muchas cosas. Estoy perdiendo la sensación de comodidad que tenía en un principio. Eh... Ok. Mira qué es este pasillo de mierda. Voy a volver a prenderla. ¡Prile! ¡Ay, Dios! ¡El corajo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! Nos vimos, nos vimos. ¡Listo! ¡Listo! ¿Esto qué hace? Esto no para de hacer mierdas. Ok. Me voy a arriesgar. Y que sea algo que tenga que ser. ¡Dame un signo! Draw something. ¡Dibujame la mierda esa! ¡Dale! ¡Dame una pista! Eh... La mierda. No quiero, no quiero, no quiero. ¡No quiero! ¡Ah! ¿Qué rajo? ¡Lo detectó! ¡Lo detectó! ¡Lo detectó! ¡Me voy, me voy, me voy! Eso es lo que hace. Es como que por un segundo le tomo una foto. ¿No? Me lo deja quieto. Ok, 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 ok. Lo detectó. Me siguen faltando pistas, les digo, ¿no? No sé si les interesa saberlo, pero estamos bastante alejados a resolver este misterio. Eh... Bien. Bien, 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 bien. Eh... Dispositivo, sí. ¿Es un Jhin, un Gori, un Yurei o un Buggy? Un Buggy. Mancha de estos plasma. ¿Es un Yurei? Bien. Confirmado. Elección de Piltrafa, Yurei. Bien. Volver. Eh... Para el Yurei, ¿qué hace? ¿Cómo lo...? El Yokai, no. El Yurei, 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 Yurei. Acá está. El Yurei es un fantasma que se alimenta de pequeñas cantidades de energía de varias personas a la vez, de modo que puede volverse más fuerte sin que se note de inmediato. Fortaleza hace más probable que te persiga cuando te mueves en grupo. Ah. Debilidades puede heritarse si estás solo. Ah. Ok. O sea, está bueno porque es un fantasma que me beneficia el hecho de que esté jugando solo. Bien, bien, bien. Ok. Vamos a ver qué misión extra me da. No estoy diciendo que la vaya a hacer. Estoy diciendo vamos a verla. Seguramente sí vaya a buscar las cartas de Tarot. Eso seguro. Pues quiero usarlas. No importa si me cuesta la misión. Consigue una foto del fantasma. No tengo cámara. Soy pobre. Utiliza el cristal de ectoplasma para encontrar la silueta humana sentada. Ja. Las bolas. Consigue que el fantasma apague la vela. Eso lo puedo hacer. No tengo velas. Mierda. Qué tristeza. En fin. Lo que tengo que hacer es 69%. ¡Ew! Llego a las cartas de Tarot. Voy a agarrar las cartas de Tarot y las voy a utilizar. ¿Por qué, Pildrafa? Porque si las utilizo del lado de afuera de la puerta interna. O sea. No voy a explicar. Si las utilizo acá. No me puedo hacer nada. A menos que saque la carta que me mata. Pero ¿cuánta mala suerte puedo tener? Lo tenía que decir, ¿no? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Listo? ¡Adiós! Bien, bien, bien. A ver, cartas. Vamos. Suerte, suerte. Suerte. ¿Cómo las uso? Eh, pero, sacalas. Esclavo. No sé qué hace, pero no me mata. Así que, vamos bien. La muerte. Me estás cargando. Ok. ¿No se supone que la muerte me mata? El vacío. No sé qué está activando. No sé si yo piso este lugar y exploto. Agresivo. Ok. Fantasma me está queriendo fracturar el cuello en este momento. Agresivo. Y esto yo voy a sacar agresivo hasta el día del fin del tiempo. No. El vacío. Ok. ¿Cuántas cartas hay? No veo que la pila baje. Muerte. Es la segunda vez que saco muerte. No se supone que tengo que estar muerto. La flama del destino. Ok. ¿Son ilimitadas las cartas? El diablo. O el demonio. Demonio. Ah. Ahí se acabaron. Bueno. No voy a experimentar qué causaron las cartas. Me parece que con la cantidad de agresivos. El demonio. Y dos veces que saqué la muerte. Está bastante claro que si yo entro ahí. Al que le van a pagar la vela de la vida es a mí. Me va a salir más caro que 600 dólares. Se los puedo asegurar. Señoras y señores. Nos vimos. Hasta luego. Era un yurei. ¿Yurei? Bien. Y saben qué significa esto, ¿no? Podemos comprar una vela. Podemos comprar una vela. Éramos tan pobres. Tan pobres. ¿Cómo puede ser que me de tan poca experiencia? No subo más de nivel. Ok. Cosas. Viltrafa se preocupa por boludeces. Pero bueno. Es así. Yo no entiendo esto. Te dice show me. Show me. Yo te lo digo en voz alta. Packerheim. ¿Cómo? ¿Está prendido? Ok. No voy a preguntar. Vamos a dejarlo ser. En fin. , ¿está? No. 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 No.